Son los niños, digo, se les llama becerritos también, a los toros, a estos sitios nada más son de luces, estos son donados o después de haber comprado 10 o 15 toros grandes, el cohetero me gala un toro chico que venía haciendo el becerrito, ahora sí que única y exclusivamente para los niños. Así ya vamos a los puestos, a los toros grandes. Vale, hasta allá les vemos los toros. ¡Gracias! 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 El Kelite ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!